Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, hoy estamos aquí en Nier Automata, ruta B, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio empezamos esta nuestra ruta, hicimos el inicio de la ruta B, llevando 9S, ah no me tengo puesto esto y de momento nada, de momento es igual, me hicieron la liada con el final W, pero vamos, por lo demás he dicho que hace un buen tiempo están borrachos, en el momento hasta que no lleguemos a más adelante y tal, supongo que no veremos cambios remarcables ahora vendrá lo de Adán y Eva, que por cierto nacen uno de otro, entiendo que Eva nace de Adán, o sea que Adán muere y Eva viene después no, claramente tiene que ser esa simbología, Eva naciendo de la costilla la 29 ya hostia, tenemos dos robots, desde cuando no se ha sido nueva, ¿no? bueno por aquí estaban los robots que se estaban dando amor, ¿no? a ver, esto es, aquí se puede subir oh ah, vale hay una caja ahí ahí no hay nada que por aquí no subí la otra vez no, se acaba bruscamente es que sube mucho, eh ah, pero no, no, no hay subida no parece que haya, al menos en esta ruta hay mucho menos androides fantasma, eh o sea, muertos, cadáveres supongo que, claro, si llegas a la ruta B ya no te matan, casi pero yo creo que muy poca gente o sea, que he visto muchas muy pocas, demasiadas muertes para el juego que he muerto yo he visto muchos cadáveres aquí es donde los robots están dando cariño entre otras esto no me parece la pena recuperarlo voy a dejar de recuperarlo porque no te dan G casi eh, te curan eso sí el número que sale encima de letales es curación, creo au ese es el tercer más turbio they don't have any feelings they're just imitating human speech let's take them out feed me love I'll get you for this kill the androides kill destroy our view kill hatred aim slaughter de vez en cuando alguna de esas está bien pues revienta básicamente this cannot continue 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 ¿Cuántos hay? Ah, vale, eran infinitos Hacen literalmente un útero, ¿verdad? Es la... O sea, eso de ahí es un útero, corazón, womb Y supongo que es de su propia... Es que esto es raro, ¿no? Porque es de su propia fusión Esto es su propia... ¿Este es un androide? No, esto... Esto es una máquina Y este es Adán Adán Me sirve un ataca, eh Voy a hackear ¡Hostias! ¡Ay! El mando Se me ha ido el mando, se me ha ido el mando Bueno... Ojo que acá eso le hace daño, ya está, eh... ¡Bah! Vale, vamos a hacer daño ahí ¡Hostia, qué fino! Ah, vale No me hace nada, o sea, no me hace mucho su golpe Pero la diferencia de niveles es muy grande O sea, aunque vaya a incrementar, la diferencia de niveles es muy grande Ya sale Eva de su costilla ¿Es esto realmente una máquina? ¡Gah! Damn it, no another one Toopee, we gotta get out of here Por definición Eva es más Eva es más Temperamental parece Por el motivo de su concepción No me acordaba El mando Se recupera la pila rápido Pero hay que cambiar la pila rápido Pues sí Let's move to an area with better reception So we can contact command So we can't We should be able to reach command here 9S to bunker, do you copy? I read you 9S, go ahead Operator, we, uh, we just encountered a pair of humanoid machines We weren't able to capture them But I have combat data ready for upload Understood, ready to receive Hopefully you can get something out of it Lo del guardado O sea, es que el primer El principio del juego te dice Este juego no tiene guardado automático Tendrás que jugar para ver como guardar Y te lo dicen como inmediatamente Quiere decir, ¿para qué haces ese misterio? Si no es un misterio Pregunto No sé Cosas Esta es la pirada esta Otra cosa De momento vamos a hacer principales Porque tampoco Había donde va la ruta Creo que hemos conseguido un respirador ¿Dónde 2B? Esperaba que podíamos hablar sobre nuestro próximo movimiento Estoy preocupado sobre el daño que tomamos en esa última batalla con las máquinas Tal vez deberíamos regresar al campo de resistencia Para resumir y conducir la mantenimiento Eh, vamos, sí All right, vamos a volver You got it He elegido yo Quiere decir Ha elegido ¿Cuándo aparece? Ah, bueno, claro Es que Mil no aparece aún porque no lo hemos visto Tenemos que encontrarle En Estos son pacíficos, ¿no? La otra vez creo que había como más puntos de interés Esta vez no No, no O sea, porque no lo estoy mirando Pero no No hay nada Por aquí ¿Sabes? O sea Los puntos de interés De las misioncitas secundarias ¿Será porque las cumplí? Ahí están todos Claro, pero están apagados Supongo hasta que no los vuelvas a pillar Se puede Ah, como lo sabía No confiasteis No confiasteis Por este lado sí que se puede O no Sí Aquí le dispara a ella Espera Me pica el brazo Me pica un montón Ay, que me pica tanto Así de golpe Un picor tonto No tiene más A la habitación Perfecto Es la parte de la misión, ¿no? Venir aquí A dormir O algo así Venga va Echad una siesta No sé si esto cambiaba nada En plan Esto seguía sin funcionar, ¿no? Me sigo sin poder transportar todavía Ah, sí que puedo Claro, pues no tengo ninguna A ver, vale Mira, te has cubierto Y el 9S no tiene nada nuevo, ¿no? Ah, sí Operador 210 De que te digo normal Este mensaje que he probado Es miedo de Yorja Y tienes un problema Responde ese Todo va bien No necesito dar respuesta a alguno Operador 210 ¿Cómo se responde a esto? Voy a ir Aquí estoy Voy a comprar Voy a comprarlos todos En realidad Ah, vale Que no sé dónde está el agua pura Y esas movidas Eh, hay que irse Hay que hablar con alguien Operador 9S Operador 9S This is 9S Go ahead I have an incoming message for 2B And 9S Docia Wait Ah, vale, ahora viene la feria Sí, ahora era la La feria y la cantante y todo esto Supongo que me dará tiempo a hacerlo Porque ya no lo vamos a investigar todo Y la misión de los sellos no la vamos a hacer Más o menos me acuerdo Qué cosas Oye, ya podríamos hacer lo de los Búnkeres de batalla Si encontramos el búnker Estaba en el desierto Podemos ir a pegarnos A los... Oh oh This is tactical support unit pod 042 Control has been assigned to 2B This is tactical support unit pod 153 Control has been assigned to 9S Combat data exchange requested Exchange accepted Proposal Data should be exchanged regularly for greater efficiency Proposal accepted Data will be exchanged regularly for greater efficiency And communication No... Wow, no me he enterado No sé qué significa eso Que se intercambian datos de combate Por eso se... Entiendo que por eso Tú controlas al personaje bien Mejor Y por eso Compartís niveles Hostia, verás Este era como el... Que salió un dios, ¿no? De un volcán Y les dio a las máquinas No sé qué ¿Qué es? ¿Lo demás? ¿Tú cômodás? ¿Cómo lo demás? ¿Cómo lo demás? Nunca se me olvidaba que eso está ahí, eh. Hasta haga falta recuperarla, por el mismo motivo. Vamos a ir más rápidos. Hay un corazón ahí, creo que no me había dado cuenta. Hay un corazón en el castillo gigante ese. A ver. Si tengo un problema, ponme aunque no estoy sin problema, no nos importa especialmente si me veis una respuesta. Que es posible podamos emplear con la información y comuniquéis porque hay que ser de misión. No es posible que no sea de utilidad. Juego. No sé cómo llegar allí. Bueno, da igual. Será más morraya o inútil. De este la gracia es que también podemos pasar, ¿no? Es decir, que podemos pasar de todos. No, no. Vamos a pasar de días. Ojalá me maten y sea otro final. ¿Qué es esto? No sé de qué venga lo de montaña rusa en castellano. Hey, ¿tubi? las personas que me conocen muy bien normalmente me llaman 9 entonces... ¿qué piensas? quiero decir, si quieres llamarme 9, es totalmente ok estoy conveniente oh, um, ok vale, falle no te has det Där alerta, miembros de resistencia detectados en esta sala Creo que es Malenia, ¿eh? El casco Simone se llama Mira, pa'lante ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo, perdón! Ah, no, la puedo jackear ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no, el mando! No es como flipante Que no me haya matado Cuando no tenga el control Pero en cuanto lo he recuperado Me da una tremenda hostia Ah, no, el mando No, 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 no dunno No, 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 no Tiene todo este rollito Grimm Del Del Hollow Knight Ah, vale, que he perdido el control de la cámara Ah, vale, 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 vale Ah, esto ya nos pasó, ¿verdad? Esto me suena en este combate Pero supongo que no sabíamos lo que era lo de hackear ¡Hostia! Ah, Simone es ella Fue él, fue él Ah, mira, si en realidad el robotito es lo del medio ahí No había visto la cabeza Esos son sonidos ¿Estamos en serio siendo atacados con androides matados? Espera, no creo ¿Estamos en serio? ¿Estamos en serio? Estoy detectando señales de la caja blanca Están muertos Están muertos Están convertidos en armas De acuerdo Esto termina ahora ¡Oh! Que se ve todo un poco de culo También te digo No es la mejor cámara Que digamos ¡Aveja que arme! ¡Madre mía! Estoy mirando a través del mapa Estoy mirando a través del mapa Vale Voy a intentar hackarlo de nuevo ¡Pueda mantenerlo ocupado! ¡Tienes que! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Oh Dios, claro! Es que es jodida esta, ¿eh? Vale 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 No estoy viendo, ¿eh? Estoy suponiendo Vale, bien Me he dado en el... ¡Ay! Me he dado un golpe en el último... En el momento en el que la hackeaba Creo que no me la ha contado, ¿eh? Creo que me he dado un golpe en el momento... En el mismo momento en que me la hackeaba No me ha oído contar Vale Vale, ahora sí Vale, ahora sí ¿Ves? ¿Tienes un golpe en el momento en el siguiente ¿Vos? 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 ¿Vos tú no eres un maldito? ¿Vos? No... 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 Lo voy a llevar LLEGUE Buf, es que ahí no podía pasar Oh, ahí me atrapó otra vez Prefiero luchar de verdad No, 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 no No, 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 no Mírame, oh por favor, mírame Quiero que tus ojos me miren Solo a mí ¿No me he vuelto hermosa? ¿Estoy linda con esta ropa? ¿Le gustaría que anduviera así? Aún no comprendo qué significa amar a alguien Pero me he decidido Haré cuanto haga falta para lograr su afecto Hace mucho, una vieja forma de vida mecánica Me dijo algo La belleza es lo que logra el amor ¿Pero qué es la belleza? Tras investigar el viejo mundo Al fin comprendí la verdad Belleza es una piel bonita Belleza son accesorios elegantes Belleza es tener el mejor aspecto posible Seré bella Lo haré por él Una vez oí la historia De una joya preciosa muy al este Se decía que se hallaba en una montaña Terrible y peligrosa Pero no me importaba Caí por acantilados Me estrellé contra las rocas Pero al fin obtuve la joya Una piedra azul Brillante Tan hermosa Perdí muchas piezas Para lograr esta joya Me perdí a mí misma Pero mis heridas Son emblemas Flota un rumor Últimamente Entre las formas de vida Mecánicas Devora el cuerpo De un androide Para lograr la belleza eterna Que sin sentido Es físicamente imposible Obtener belleza Consumiendo un androide Pero lo intenté Intentaría cualquier cosa Quería vomitar Pero seguía adelante Sabía a aceite No pasaba un momento En el que no intentara Hacerme más hermosa Pero sigo sin llamarle la atención Incluso intenté aprender Lo que llaman una canción Las canciones pueden lograr Que otros sientan algo Por ti Es lo que dicen Así que practiqué a diario Pero sigo sin llamarle La atención El robot Que era el novio de este Es el tonto este Que se pierde a sí mismo El Jean-Pierre O Paul Algo así Jean-Paul Comí más androides Y hasta formas de vida Mecánicas Pero sigo sin llamarle La atención No le llamo 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 No le llamo La atención Sigo sin llamarle La atención Entonces comprendí Que le dan igual Las joyas O las canciones O la belleza O el aspecto O todo lo demás No puedo lograr Su amor ¿Por qué me he hecho Esto a mí misma? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Miro al espejo En su reflejo Solo veo mi propia Falta de sentido Y entonces grito Por favor Que le llame La atención Alguien Si pero Si pero Si pero Si pero Si pero En 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 Lo que nos Enseñaban Era como Las Las sombras Que buscaban Ser humanas Osea Ni Replican Las máquinas Osea Las sombras Perdón Eran humanos Pero Un poco en general Hostia Le he metido a alguien Ah vale Le he metido a este Que digo que En Neer Replican Eran Sombras Que Sus Motivos Eran Legítimos Y los Tuyos No Aquí Realmente No hay No está Esa presencia De legitimidad Tu Osea No se Te han contado Una historia De una Máquina Que en realidad Si que Tenía sentimientos O al menos Entendía Como los Humanos Entendían En el Pasado Lo que Era La belleza Y tal Pero No tiene El mismo Peso O al menos Creo que No es una Historia Tan Osea No es Como cuando Llegué A A Gretel Eso será otra Cosa Seguro 100% Lo dicho No 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 es Como si No se Que está Diciendo Si Que la Historia De Gretel Oye Que me refiero Que 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 En el Replican Tú Como el Final Ah Sabías La verdad Osea Te contaban Esta Esta Revelación Esta Esta Truth ¿No? Hostia Osea Pero ¿Por qué Estamos Comiendo Esta La La Máquinas No Necesitamos Comer Cosas Estas Esto es Un tipo De Fruita Nosotros Data Sugest Que Mankind Gain Great Intelligence De Consuming Fruita So Quit Griping Y Eat It Already Ok Si Si Queremos Pero Once Hemos Seguido Podemos Podemos Un poco Bien Oh Great Then I'll Eat Lots Of Fruit Se quieren Ser Bueno Buscan Ser Humanos Solo Más Parecía Un Humano Pero Claro No Se Es Eso Osea Que Hemos Aprendido De 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 Esta Máquina Que Hemos Aprendido De Ella Que Se Enamoraba Se Enamoró Y Por Enamorarse Se Perdió A sí Misma No Se Hello Before We Begin There's Something We Must Understand We Are Not Your Enemies 2B We Can't Trust Anything The Machines Say I Understand That You See Us As The Enemy But Well Anyway My Name Is Pascal I The Leader Of This Village Those Who Reside Here Decide Nothing More Than To Live A Peaceful Existence Look Around For Yourself You See That It's True ¿Qué es? Es un filtro de combustible que me pidió Si se lo llevas le quedará claro que somos un grupo pacífico Muy bien Hostia Aquí no había estado Por eso Me tengo que encontrar a mi hermanita Se ha perdido Y es culpa mía Creo que me voy a quejarme una de mis piezas que empezara a atascarse Así que se entró en el desierto buscó un repuesto Ya han pasado varios días Aún no he vuelto Tienes que ayudarme Pagaré lo que sea Esta no la habíamos hecho She sure cares about her little sister Huh Still It's pretty funny to hear machines talk about siblings Do you think she just means they were built at the same factory or something Maybe Maybe Ya está No sé si habrá más misiones por aquí Me ha echado un vistacito rápido Que no cuesta nada Dar una vuelta por la aldea Vale Tenemos algo aquí No Jean Paul Jean Paul Era Jean Paul Joder Ah no está Jean Paul ahora Ay no puedo hablar No me deja Pues vale No está activa La máquina boda Este era el otro camino Que te llevaba Un momento Porque han aparecido Cosas Me ha aparecido En cuanto me he ido Supongo Vamos al desierto A ponerla pequeña A ver ¿Qué es aquello de allí? Ah vale Si es el desierto Y hay algo ahí Ojo Así Le hacías Le hacías modificaciones Al pod Este es el maestro De No Este es el maestro Este El ninja Ah vale No me dejas Vale Vale Venga dale Oh ya Esto empuja Pero no hace mucho daño Tampoco Ah vale Hablemos Hablemos de mis honorarios Venga Y ahora es todo Que querías ponerte ¿Acaso he hecho Ciencias impetición De un viejo monje? A ver No es Esa expresión Me ha tenido Todo Vale Vale De acuerdo Y es ahora Una aleación De memoria Y un circuito estropeado El mundo se detiene Joven Así que te he venido ¿Quieres dejar de llamarme eso? Ah no tengo Para eso Ah bueno Se lo puedo conseguir Vale Luego lo hacemos Porque Ah claro El megarobot Vale El megarobot no aparece aún El megarobot aparece El megarobot que podemos Eh No me da cuenta Si le das a la Si mantienes la B Te agarras del pod Me acabo de dar cuenta ahora Eh El megarobot aparece luego Ojo Otra vez El mensaje este El mismo eh El mensaje este Millenia Since mankind Was forced To evacuar To the surface Of the moon Pero Thanks to Your continued Struggle We have been Able To survive You Our android Soldiers Are the last Hope Of humanity We look forward To your continued Success In combat Glory To mankind One of our teams Came under attack Just the other day Who knows What will happen To us next Tengo correo Otra vez Ah vale El de los B No Sería el de antes Que no me lo han dado Si vamos a encontrar La línea perdida Y podríamos hacer Podríamos ir al 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 bunker Y nos pegamos un poquito Eh Son malos Pero esto No te pueden hacer Nada Se están en rojo Pero no No te pueden hacer Nada No tienen Para hacerte nada Cosas inútiles Ahora ya ha pasado Ese chatarra Que esto ya No lo usas Para nada Si necesitas Algo Ya Eh Ah vale No No pero esto es para Volver a Wait ¿Cómo se va Al desierto? Supongo que esta Es una manera Pero esto es volver A todo Donde todo se derrumbó Se va a estar derrumbado ¿No? Ay no Ah Vale Esto es morirse No se va a poder entrar Por aquí Claro O si Ostias Al desierto Claro Ya Ya Ahora Ya 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 K Si ¡No! ¡Cuidado! Sí, pero esto no tiene nada, ¿eh? O sea, aquí no... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, afuera ¡Oh, Dios! ¡Oh! Son infinitos Por lo menos no parece que... Vámonos Ahí es donde hay algo, ¿no? Sí Oh Vale, 300G Esto nos lleva al desierto Bueno, a la ciudad Por ahí podemos ir al desierto Por ahí Aquí es donde estaba el tanque dorado Sí, efectivamente Que por cierto lo busqué Los enemigos dorados son simplemente enemigos Que son como mucho más fuertes de lo habitual Pero sueltan mucho más... Sueltan muchos gestes estos ¿Dónde está la niña? Ahí Ahí, ¿no? Eh, no Ahí se ha aparecido la misión de la niña ¿No? No está Ah, hostia Se activa cuando entras aquí, ¿no? Probablemente está en algún lugar En el desierto En el momento Ahí es donde Es posible encontrar El plato dentado Que necesita su hermana ¿Lo entiendes? Muchas gracias Y por favor Ten cuidado, ¿no? ¿De acuerdo? Un momento Vale He entrado de manera muy rara al desierto Pero bueno Va a estar muertísima, ¿verdad? Ya rescatamos a la hija Hola, ¿eres la máquina de ir buscando una pieza de repuesto? Eh, ¿pero quiénes sois? Tu hermano nos ha pedido que te busquemos ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué tal si volvemos a casa? Buah, tenía tanto miedo Hay que protegerla ¡Dios! Joder Vienes o qué Tienes que ir tú O sea, yo no te puedo empujar Yo te puedo seguir Ya estamos Con el penejo tal cual No puedes seguir a ninguna velocidad Ya bueno Ya bueno Ya bueno Eso de que nadie hizo el desierto No te veo yo muy claro ¿Eh? ¡Oh! Cuidado ¡Que no le pegue a la niña! Una misión de nivel muy bajo O sea, el nivel de la misión no ha cambiado ¿Qué me ha dado? Ah, vale Un objeto que es casualmente Es también para el Para el otro ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Wind es solo una fuerza Causa por cambios En temperatura Y Atmospheric Pressure Y Huh That's Actually A hard Question Now That I Think About It Kind Of Deep Really I Mean Where Does The Wind Blow From What Do You Think 2B Don't Know Don't Care Ah ¿Por qué le pegáis a la niña? Se supone que es Como Uno de vosotros, ¿no? Tampoco tendría que Haber ningún tipo de Violencia contra ella Debajo a la arena Vaya Bueno Las máquinas No pueden hacer Ni siquiera Androids Ahora que Creo De No ¿Por qué ¿Por qué Hacen Hacen 2B ¿Por qué Un poco de ayuda ¿Eh? Tú La chata Hacen Hacen La cosa es que Lo sabes ¡Hostia! ¡Pero le pegue! Lo menos no tiene barra de vida O sea, no puede morir Parece 500G Si no fuera todo Tan, tan, tan caro Ir a la aldea Va a ser un puto Coñazo Con esto Supongo que estará por aquí La hermana O algo así En plan Como la otra Que solo había que Protegerla un ratito Y luego Te la encontrabas De camino He hecho dos misiones Muy parecidas Encuentra a mi hijo Encuentra a mi hermana Toma Toma La herosa ¿La puedo seguir? No Se va a desaparecer ¿La hermana ? Dime Y me Dime Cómo 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 Bueno, eso fue exaustante Sí ¿Era esto puede ser? No, porque este era como el oasis, ¿no? Es que no sé dónde está ¿Estaba la tormenta, puede ser? Hay un enemigo allí ¡Hostia! Va a salir un momento por aquí No es por aquí seguro Seguro que no O sea, aquí estaba el mini oasis ese que había Sí, ¿ves? Pero aquí no era el culo del combate Que antes ahí había dos Ah, es petróleo esto No me he dado cuenta Pensaba que era agua, claro O sea, campo petrolífero ¿En serio? ¿Esto es puto petróleo? Qué asco Supongo que tiene sentido y todo Eh, pues no sé dónde está la zona La arena de esta de combate Sé que estaba aquí O sea, me suena por aquí Pero no sabría decir exactamente dónde Estos son enemigos random, ¿no? Sí Seguramente por aquí Ahí no Ahí seguro que no es Ahí en mitad de la nada De hecho, no sé si esto es el desierto O sea, perdón, la tormenta Ah, era un random Tuve una misión Cuidado por la pisa Podría haber quien te haya bajado de superficie Yo investigo el mundo antiguo Estáis con Jorja, ¿verdad? Si contiene ese desierto Para dejar una religión Para traer menos conversión Para las molestias Buscamos a ver qué religios hay Ah, el escáner Vale Me ha morido, ¿eh? Buscando regla por el desierto No veo un aumento de frecuencia Lol Ah Creo que vamos a irnos No hay ninguna zona marcada ¿No? Es como el desierto entero Creo que está aumentando la frecuencia No, se ha alejado Ha reducido, ha reducido Eh Eh Oh, oh No 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 No, ha reducido Mierda Ah Está vivo Ahí está O sea O sea que ni siquiera tienen que ser Los objetos de la misión Está la tormenta Buah Me muero Eh Nada Voy a volver ahí al Al punto de guarda más cercano Y Y a otra cosa mariposa Otro día más Ala Bueno, pues nada Venga va Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós No, no